Hola a todos, bienvenidos de nuevo a la vida en mi cocina. Como empiezan ya los tomates a estar jugositos y a tener buen sabor, vamos a preparar una receta de verano. Vamos a hacer un pipirrana. El tiempo que tardan en hacerse, lo que pueda tardar en cocerse los huevos, unos 10 minutos, no nos llevará más tiempo. Y la verdad que fresquita y con el calor que hace, ya apetece. Así que me pongo el delantal y comenzamos. Vamos a utilizar un kilo de tomates maduros, uno o dos pimientos rojos, creo que utilizaré uno y medio, pero bueno, iré viendo sobre la marcha. Un diente de ajo, cuatro huevos, aceite de oliva virgen extra y sal. Y vamos a empezar. Lo primero que voy a hacer va a ser poner a cocer los huevos. Mientras se cuecen los huevos, vamos a ir pelando los tomates. Yo en mi caso siempre le quito la piel, pero eso ya va a gustos. Que no os molesta, no os importa, se la podéis dejar. Ahora lo que vamos a hacer es cortarlo a trocitos bastante pequeñitos, que no sean muy grandes, más o menos del tamaño de un bocado. Una vez que lo tengamos cortado, lo vamos a pasar a una fuente. Y vamos a hacer lo mismo con el pimiento. Lo vamos a cortar también a trocitos muy pequeñitos. He utilizado un pimiento y medio, uno que lo he echado en la fuente y medio que me lo he reservado. El diente de ajo lo pelamos, le quitamos el germen y lo añadimos dentro del mortero. Le vamos a poner una pizquita de sal y lo vamos a machacar, que quede bien triturado. Añadimos el trocito de pimiento verde que teníamos reservado y lo machacamos bien, para que suelte todos los juguitos. Una vez que ya tengamos los huevos cocidos, los vamos a partir por la mitad y vamos a añadir al mortero las yemas. Lo dejaremos reservado y las claras las vamos a picar también a trocitos pequeñitos y las añadiremos a la fuente. Le ponemos una pizca de sal, le añadimos un chorreón de aceite de oliva virgen extra y lo moveremos bien. Y a continuación le vamos a añadir el atún bien escurrido. Como habéis visto, le he puesto la sal antes de agregar el atún. Como ya es salado, para que no se denote demasiado, para que no se impregne demasiado de la sal. Como ya lo tenemos listo, ahora en el mortero donde tenemos las yemas con el ajo y el pimiento, le añadimos aceite de oliva virgen extra y lo vamos a machacar todo bien hasta que nos quede como una masa, como una pasta bien espesita. Y cuando tengamos esta textura, la añadiremos a la fuente. Lo moveremos bien para que coja el gustito de toda la mezcla que hemos hecho y solo nos quedará meterlo en la nevera hasta la hora de servir. Y ya tendremos nuestra pipirrana lista. Lo rectificaremos un poquito de sal si le hiciera falta y preparado para la hora de comer. Y como habéis visto, es un plato súper rápido de hacer y que está buenísimo. Sobre todo, bien fresquito. Y hasta aquí llega la receta de hoy. Espero que os haya gustado. Si es así, suscribiros a mi canal y activad la campanita para que YouTube os avise cuando suba un nuevo vídeo. Y si creéis que a alguien le pueda interesar, compartid el vídeo. Que seáis felices. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.